Bien, ¿qué son las funciones inversas? Sabéis que una función es como una calculadora, como os dije, donde yo le iba pasando una serie de valores de x a la función y ya me los iba transformando en otra. Es como la calculadora. Tú le das un valor de x y la función, que es la calculadora, te da otros valores, ¿no? Entonces, si yo le doy, si yo introduzco en la calculadora menos 2, la calculadora me dice que da 2. Por ejemplo, es un ejemplo. Si doy menos 1, la calculadora me dice que da 3. Y si doy 0, la función me dice que da 4. Si os dais cuenta, es solo sumar de 4 en 4. Es decir, que la función f de x es de x más 4. Es decir, menos 2 más 4 es 2. Menos 1 más 4 es 3. Y 0 más 4 sería de x más 4, ¿verdad? Ahora, yo voy a crearme otra función. Voy a coger otra calculadora, que la voy a llamar g, donde a las imágenes de la función f, 2, le voy a hacer corresponder menos 2. Y a 3 le voy a hacer corresponder menos 1. Y a 4 le voy a corresponder 0. Es decir, que cuando empiezo por estos números, termino por los mismos números. Por lo tanto, esta función g de x, como podéis comprobar, es restarle 4. Y restándole 4, ¿verdad? Entonces la función es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una función f que me transformo unos números en otros, y hay una función g que lo que hace es deshacer lo que hace f. Por lo tanto, a esa función es lo que se llama la función inversa. Que se identifica con f de la menos 1 de x, que es igual a esto. Bien. Para que haya una función inversa, se deben cumplir principalmente dos cosas. Una, que la función f de x sea inyectiva. Es decir, que a cada un único valor del dominio solo le corresponda, solo y únicamente, un valor de la imagen, como hemos visto en vídeos anteriores. Y que el dominio de la función inversa sea igual a la imagen de la función. Es decir, si esta es la imagen de f, tiene que ser igual al dominio de la función inversa, que en este caso es g. Si no, no se puede cumplir.